Nunca se me dio fingir tan bien como a ti olvidar ¿Para qué disimular que mi deseo sigue preso de tu vanidad? Si pudiera despojarme del silencio que gritó tu despedida y arrancarte de mi alma y de mi cuerpo sin dudarlo intentaría A veces busco compasión cuando derrama este dolor la cobardía de tu silencio No será fácil, no será tan fácil desprenderme de tu olor en mi piel de tu sabor No será fácil despertarme ya sin ti olvidar los besos que te di sin rencor, sin derramar ni una lágrima No será fácil, no será tan fácil desprenderme de tu olor en mi piel de tu sabor No será fácil despertarme ya sin ti olvidar los besos que te di olvidar los besos que te di olvidar los besos que te di sin rencor, sin derramar ni una lágrima Otra tarde volvería a caer arrodillado ante tus ojos salpicándome de soledad de mil recuerdos de nosotros A veces busco compasión cuando derrama este dolor la cobardía de tu silencio No será fácil, no será tan fácil desprenderme de tu olor en mi piel de tu sabor No será fácil despertarme ya sin ti olvidar los besos que te di sin rencor, sin derramar ni una lágrima No será fácil, no será tan fácil desprenderme de tu olor en mi piel de tu sabor No será fácil despertarme ya sin ti olvidar los besos que te di sin rencor, sin derramar ni una lágrima No será fácil, no será tan fácil Desprenderme de tu olor en mi piel de tu sabor No será fácil despertarme ya sin ti olvidar los besos que te di sin rencor, sin derramar Ni una lágrima Ni una lágrima No será fácil ¡Gracias!